Excelente músico, que le da derechazos a la gente, no tiene que fuera... Pero mira Carla Basta, él ya platicó con el joven, se echaron unos tragos, tenemos las imágenes, ¿quieres verlas? Me encanta, sí, sí las quiero ver. Eso, eso es valentía. Vamos a verlo. Vamos a platicar con la señora Mago de Sánchez, que es nuestra nutróloga aquí de Hola Mexicali. Y respecto a algo que comúnmente consumimos, pero hay que saber todos los beneficios que tenemos, mi querido George, que es la salsa, en particular la salsa bandera, o allá en el otro le dicen la pico de gallo, o como quieras llamarle, ¿no? Pero, ¿qué beneficios tiene señora? Bienvenida. Dice, saludos a Paquito, soy tu fan desde el primer programa y de Mario. Y Maribel le lleva saludos de parte de Yadira Amelia.